...y recuperará su libertad Juan Pío Paiva. Está nuestra compañera Fátima Garay en el Poder Judicial para contarnos qué es lo que se está viviendo en esa sala a estas horas, Fátima. Sí, muchas gracias. Y luego de cinco minutos de receso, ahora se retoma esta audiencia. Ella ingresó, Juan Pío Paiva, y también el juez Carlos Hermosilla, quien va a decidir hoy, ya confirmó que hoy cuando culmine esta diligencia, él va a decidir si es que le otorga o no la libertad condicional a Juan Pío Paiva, condenado a 12 años de prisión. Recordemos que, según la ley, él debe compurrar las dos terceras partes de su condena, es decir, más de la mitad para que pueda acceder a este beneficio. Requisito que sí está cumpliendo. También los informes psicológicos, psiquiátricos y socioambiental salieron a favor de Juan Pío Paiva. Ahora solamente falta que el juez termine la diligencia para que resuelva. Ya habló el abogado Luis Escobar Faela, también los querellantes. Y vamos a escuchar lo que decía hoy Juan Pío Paiva, durante cuando el juez le dio la palabra para que pueda dirigirse a la víctima, porque también pedir perdón es uno de los requisitos para obtener la libertad condicional. Esto es lo que decía Juan Pío Paiva. Y aprovecho la oportunidad para pedir una vez más perdón a todas las víctimas, a todas las personas a quienes de alguna manera llevan afectados con esa tragedia que nunca se quiso. Bueno, y en estos momentos ya se va a retomar también esta diligencia. Por último, deben hablar tres víctimas del ecuabolaños, como indicó el juez Hermosilla. Y vamos a escuchar lo que decían las víctimas antes de ingresar. Se están viviendo realmente momentos bastante tensos, ¿verdad? No se están controlando las víctimas. Cuando termina su alocación cada abogado, ellos gritan, ellos aplauden, cosa que nunca se permitió durante una audiencia, ¿verdad? En realidad, recién una de las víctimas, familiar de víctimas, se descontroló, comenzó a gritar cuando ingresó nuevamente Juan Pío Paiva. Y el juez pidió que se calmen para que pueda culminar sin inconvenientes esta audiencia. Esto es lo que decían las víctimas antes de ingresar hoy a la sala de juicios orales. Y yo lo que quisiera escucharle a él que nos pida perdón también. Somos bastante las madres que estamos muy sufrientes. Y en nombre de ella yo te estoy diciendo con toda sinceridad. Así van a tener paz y él pide perdón. Claro que sí. Muchas cosas pueden suceder. Y esa paz sobre todo. Que esos dos años no son nada, ¿verdad? Prácticamente por todo lo ocurrido. Yo creo que, sinceramente, a mí personalmente, creo que como mínimo debía suicidarse por todo lo que hizo. Nosotros como víctimas no podemos atajar, no podemos retener el dolor que sentimos, la rabia. Pero esa es la posición, ¿verdad? Debe cumplir su condena. Yo no le perdono. Dalva Astigarraga, Elías Esteban Astigarraga, Miguel Ángel Astigarraga, Manuela de Astigarraga y su sobrina, Rosana Cristaldo, que vino con mi hijo, Nelson Astigarraga. Ellos son sobrevivientes. Pero cinco se me fueron. A morir voy a venir acá. Hasta morir. Él pidió que se cierren esas puertas. Y también conversamos con el abogado Luis Escobar-Faela, quien también nos explicó los argumentos que él presentó ante el juez Carlos Hermosilla para pedir la libertad de su cliente, Juan Pío Paiva. Esto es lo que decía Luis Escobar-Faela. Sí, se reúnen todas las condiciones. Cumplió las dos terceras partes, más seis meses ya que está en prisión. Todos los estudios psicológicos, psiquiátricos, socioeconómicos, dan favorable de que él está con estabilidad emocional como para reinsertarse en la sociedad. Y ahora hay que cumplir lo que dice la ley que tiene derecho a acceder a la libertad condicional. ¿Y de salud como el Estado? Está muy bien de salud. Y lo que no hay que olvidar es que la sentencia rechazó la acusación por haberse cerrado las puertas o porque hubo una orden predeterminada. La sentencia dice claramente no hacer lugar a este punto de la acusación. ¿Por qué se le condena? Por no haber pedido la inspección final del edificio y no haber limpiado el ducto de la chimenea. Esa es la causa por la cual él está condenado. Y este es el panorama que se está viviendo en estos momentos aquí en tribunales. Podemos observar a Juan Pío Paiva sentado. Él está bastante calmado. No reaccionó ante ningún insulto por parte de los familiares de las víctimas. Es más, el informe psicológico que presentaron decía que él es una persona fría y controladora que interiormente él, digamos, puede aguantar muchas presiones y muchas situaciones que de momento a otras personas le descontrola. Vamos a escuchar brevemente lo que está pasando. En este momento habla el abogado Antonio Llegros en representación de las víctimas del ecuagolaño. Habla sobre el resarcimiento. Si es que el señor Juan Pío, o mejor dicho, si es que la sociedad está en condiciones de recibir nuevamente en su seno al señor Juan Pío. Entonces, atendiendo esas circunstancias, esta querella solicita al señor juez que no haga lugar a la libertad condicional solicitada porque no se estará cumpliendo con lo que establece la ley y la justicia. La balanza aún no ha sido equilibrada. El resarcimiento a las víctimas, la reparación particular no ha sido efectivamente... Bueno, es lo que explica el abogado Antonio Llegros. Hablan del resarcimiento. El abogado Escobar Fadella decía que él no puede cumplir con todas las víctimas ya que la mayoría de los bienes están embargados y hablaban de más de 100 embargos que actualmente sufre Juan Pío Pai. Así que vamos a esperar. Esto va para rato aún ya que deben hablar más querellantes. Todos se están oponiendo. Ahora, por ejemplo, culmina y también termina con el aplauso de las víctimas. Así que este es el ambiente aquí, compañeros. Bueno, Fátima, imposible saber todavía cuánto tiempo se va a demorar esto y bueno, sobre todo, a qué horas más o menos el juez podría dar ya su parecer y, digamos, concediendo o no la libertad provisional para Juan Pío Paiva. Sí, así como van las cosas, va a pasar la una de la tarde. Es decir, a la siesta vamos a tener resolución ya que una vez que todos culminen su alocución, el juez debe dar un tiempito para que él pueda resolver y posteriormente leer el fallo si es que le da o no la libertad de Juan Pío Paiva. Ellos, digo, los familiares de las víctimas y las víctimas van a permanecer en la sala cuando el juez dirá finalmente de su dictamen. Sí, van a permanecer, Luis, ya que el juez dijo que se va a realizar a puertas abiertas, así que aparte de los familiares de las víctimas, también algunos abogados están participando. Así que cuando lean la resolución van a estar presentes las víctimas y, es decir, y todas las partes también. Y hay, digamos, medidas de prevención porque esto puede terminar en situaciones de mucha violencia, cuanto menos verbal o desmayo, si es que finalmente le conceden la libertad porque, de acuerdo con lo que explicaban los abogados, en realidad técnicamente están dadas todas las condiciones para que Paiva recupere la libertad al día de hoy. Se han cumplido tres cuartas partes de la pena, todos los informes dicen que están en condiciones de ser, digamos, de poder volver a la sociedad. Por lo tanto, es de presuponer que el resultado va a ser su libertad. ¿Cómo van a reaccionar eventualmente las víctimas si ya está caldeado el ambiente, no? Sí, se dispuso también efectivos policiales a lo largo del pasillo del segundo piso del Palacio de Justicia para que, bueno, sea cual fuera el resultado también se pueda mantener el orden, ¿verdad? Como podemos observar, las víctimas, digamos, no están bien, ¿verdad?, para recibir un resultado en contra de lo que ellos vinieron a solicitar, ¿verdad? El ambiente está muy caldeado, ellas están muy tensas, aquí se ve mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha impaciencia, mucho odio, inclusive, por las expresiones que estaban lanzando los familiares. Así que, en el caso de que declaren la libertad de Juan Pío Paiva, evidentemente aquí se va a generar un desorden como podemos observar hasta el momento. Bueno, gracias, Fátima. Gracias. Ok, hasta luego.